¡Hola parecitas de kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video de Double Trouble en Corea. Obviamente ustedes ya vieron el título y se trata de ¿De qué vivo? Y estoy aquí para responderles esas dudas. Para los que no lo sepan, vivo en México desde el 2017, me regresé de Corea con mi hermana porque bueno, la situación no ameritaba. Hay videos donde explicamos un poco eso y después de que perdí a mi hermana, yo me vine a vivir a Querétaro y me vine a vivir con una amiga que se llama Jessica. Jessy acababa de abrir una cafetería que se llama Gangnam Kpop Café y obviamente es una cafetería dedicada al Kpop como su nombre lo llama. Cuando yo llegué aquí no sabía exactamente qué iba a pasar, qué íbamos a hacer, cómo iba a estar la dinámica y ella me decía Oye, ¿Por qué no nos asociamos? Y pues le entras a este negocio del café y bla bla bla. Entonces ella me insistía y me insistía y después pues yo empecé a ir al café todos los fines de semana y como que me empecé a involucrar y me empezó a gustar. Y me empecé a involucrar en otras partes del café, ¿no? Entonces empecé a aprender un poco más de Kpop, empecé a aprenderme a canciones y empecé a acostumbrarme más. Y Jessy en la cafetería, en la cocina, tenía una tienda muy pequeñita donde vendía cosas de productos coreanos, básicamente productos de Kpop, discos y mercancía oficial. Entonces yo pues yo le preguntaba, oye, ¿Por qué no abres como una página en internet, no? Porque pues si estás en Querétaro, pero hay mucha gente en México que también quisiera comprar tus cosas, ¿no? Me decía, sí, es que sí la tenemos, pero pues, o sea, ya tenemos el dominio, pero nadie la ha hecho. Y yo decía, ah, ok. Y así estuvimos como meses y unos meses y unos meses. Y después le dije, ¿Por qué no hacemos una página? O sea, yo no sé hacer páginas. Pero dije, vamos a hacerlo y vemos qué tal, pues, a ver qué tal, ¿no? Yo lo voy a intentar, a ver qué tal me queda. Y le empezamos. Entonces fue como muy estresante, pero estuvo padre porque nunca había yo hecho algo así. Para mí era como algo nuevo y me sentí muy orgullosa cuando ya tuvimos la página final porque, pues, es un diseño que me gusta, va mucho con el concepto del café. El concepto, como pueden ver, es, pues, un logotipo negro. Va, quedó la página y empezamos a tomar fotos de los productos. Y la verdad es que le metimos mucho esfuerzo, ¿no? O sea, fue algo en lo que trabajamos y a partir de ahí vino esa alianza. Entonces se hizo como una asociación y somos cuatro personas las que estamos en todo este rollo del Gangnam K-Pop Café. Obviamente están Jessy, Sofie, está otra amiga que se llama Illy y yo. De hecho, si en la página van a la parte de Conócenos, ahí están nuestras fotos. Y eso es. Así es que básicamente cuando me preguntan si tengo una cafetería o si trabajo en ella, pues las dos respuestas son correctas. Porque sí, yo estoy ahí los fines de semana. Cuando no estoy grabando aquí o editando algo, yo estoy en la cafetería los fines de semana. Abrimos de viernes a domingo de 4 de la tarde a 9 o 10 de la noche más o menos. Así es que ustedes me pueden encontrar ahí. Eso es una de las cosas que hago. Aparte de esto, estoy empezando también a editar videos para una amiga que acaba de empezar su canal también. Yo me hago cargo de todo lo que es la página de internet. Yo recibo los pedidos, yo los paso. Entonces yo me encargo como de ver las ventas que se han hecho en la página. Me encargo de hacer un poco de marketing, un poco de promoción. Que vamos a darle aquí, vamos a darle allá. Y también me encargo un poco de las compras. Además, cuando estamos en México yo hago las compras por internet, ¿no? Porque muchas veces nos piden productos que a lo mejor se acaban rápido. Entonces tenemos que comprarlos así súper rapidísimo de Corea y pedirlos. No solo eso, la verdad es que Gangnam Café no solo es ahorita la cafetería. La tienda ya es una tienda muy grande. Aparte de eso, pues se extendió a las ventas por internet. Lo cual está padre porque ya muchos de ustedes han comprado desde otras partes de la república. Y pues nos gusta mucho como hacer eso. Porque muchas veces nos dicen, es que yo he pedido en páginas y me llegan tres meses. Y la diferencia aquí está en que nosotros vamos a Corea y traemos las cosas y se las mandamos. Entonces es, pues nos las pides en lo que nos vamos y regresamos. Más o menos, pues tardaremos de tres a semanas a un mes. Una vez que anunciamos las preventas decimos, este día regresamos de Corea y hasta la siguiente semana ya están saliendo todos los pedidos. La verdad es que es mucho trabajo, pero vale mucho la pena. Me gusta mucho que el café esté extendiéndose de esa manera. Y estamos planeando, obviamente, expandirnos y hacer muchísimas cosas más. Tenemos muchas cosas que queremos hacer que ya están en nuestras cabecitas que estamos trabajando. Que es los viajes, que básicamente sería como una agencia de viajes. Que sería Gangnam K-Pop Agencia de Viajes. O sea, nosotros queremos empezar porque obviamente, pues yo conozco de Corea muchísimas cosas. Yo viví ahí casi cuatro años. Y Jessie y Sofía han viajado a Corea muchísimas veces. Que, como les digo, ya tenemos como un conocimiento. A ellas les gusta mucho la onda del K-Pop. Entonces ellas han ido a visitar muchísimas cafeterías. Que el hermano del no sé quién de BTS tiene una cafetería. No sé quién de Super Junior tiene un restaurante. El año pasado nos fuimos a visitar la villa que le regaló G-Dragon a sus papás. Entonces, como que hemos ido conociendo más y más. Y queremos organizar este tipo de tours, ¿no? Que tú vengas y nos digas, yo quiero irme a Corea contigo. Yo quiero ir a lugares que tengan que ver con BTS. O con Super Junior. O con EXO. O con Big Bang. O con esto. O yo quiero ir a... O yo quiero ir a palacios. Quiero ir a comer. Quiero ir a otras ciudades. Quiero ir a Busan. Quiero ir a donde grabaron este drama. O lo que sea que ustedes quieran hacer. Y el tour, obviamente, es personalizado. Y nos vamos todos juntos. Y nosotros, obviamente, pues ya les decimos, vámonos para acá. Vámonos para allá. Para que no lleguen y digan, es que qué hago si no sé coreano. O qué hago si no sé inglés. Qué hago si no sé moverme allá. Cómo compro la tarjeta. Para que no estén ustedes como perdidos un poco en el espacio. De qué hacer. Esto es lo que pueden hacer. Venir a acercarse con nosotros para esto. El primer viaje lo tenemos planeado para más o menos noviembre de este año. Del 2019. Así es que si ustedes quieren irse con nosotros. Acérquense ya sea al Facebook de Double Trouble en Corea. O al de Gangnam Kipo Café. O mándenme un mensajito aquí. O un comentario. O Instagram. O si ustedes están en Querétaro, también nos pueden venir a visitar. Y pues ponemos ahí un videíto de lo que queremos que sea esta experiencia. Y la verdad es que estaría muy padre. Me emociona mucho eso. Yo no sé yo qué tan buena guía de turista sea. Pero pues creo que estoy bien. Además estoy muy emocionada porque yo quiero enseñarles. Pues que vámonos al mercadito. Vámonos en el autobús. Como si ustedes vivieran allá. Que no sé cómo es experiencia nada más de vámonos de turista. Para que los viajes sean como un poco más económicos. Y más gente pueda ir pues de vacaciones a Corea. Con nosotros y con Gangnam Kipo Café. Pero pues eso es todo. Eso es lo que pasa. Les voy a dejar aquí la página donde pueden ver la tienda en línea. Ahí también van a encontrar algunos videos míos. Fotos de Corea que hemos tomado nosotros. Todas las fotos que están en el sitio. Son fotos tomadas por nosotros. No tenemos fotos que buscamos en internet. Todo es tomado por nosotros. Así es que las pueden ver. La página se llama gangnamkipocafe.com La hizo su servilleta. Díganme qué tal les parece. No es profesional. Pero es mi primer página en la vida. Y es una tienda en internet también. Así es que díganos. Ahí también hay una sección donde pueden suscribirse. Así es que cada que nosotros hagamos preventas. O alguna fiesta, algún evento. Les va a llegar un mail de Gangnam K-Pop Café. Donde dice. Oye el próximo sábado vamos a tener una fiesta. Oye vamos a irnos a Corea y vamos a hacer una preventa. Y estos. Aquí ando muy fresa. Muy presumida. Porque estos son nuestros uniformes nuevos. Me gusta. Nos vemos muy profesionales. Con nuestro nuevo uniforme de Gangnam K-Pop Café. Y pues sí. A eso me dedico. Básicamente sí tengo una cafetería. Pero no es mía completamente. Ando yo ahí metida. Y pues muchísimas gracias. La verdad es que muchísimas gracias a Jessy, a Sophie y a Ili. Pues porque estamos en esto juntas. Y me caen muy bien. Las quiero mucho. Y eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Les recuerdo que les voy a dejar aquí. Las redes sociales de Gangnam K-Pop Café. La página. Mis redes sociales. Y si todavía no se suscriben al canal. Denle click a suscribir. Y en la campanita para que les avise cada que subo videos. La verdad es que este mes he andado muy activada. Haciendo videos aquí, allá, allá. En unos días me voy a Corea. Entonces también ando con el estrés de que no he hecho nada acerca de eso. Pero si quieren ver algún video en específico acerca de Corea. Díganmelo en los comentarios para que yo pueda organizarme. Y ver que puedo hacer cuando esté allá. Eso es todo. Muchísimas gracias por verme en un video más. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Piun!